muy buenas chicos bienvenidos a mi canal una vez más soy Márquez G bueno pues por fin tenemos el terminal que bueno pues a partir de ahora va a estar durante espero que un tiempo bastante considerable en el canal va a ser el móvil secundario que voy a tener no me hablar del principal porque creéis que me paga cierta marca con una manzana mordida y bueno pues simplemente voy a ser honesto con el terminal o sea si me dura pues estupendo y si algún fallo pues lo diré espero que les se sienta ofendido porque esto es una opinión mía siempre hablo de mi unidad no hablo de que todos los dispositivos que esté utilizando sean iguales obviamente cada terminal es un mundo pero bueno hoy tocaba el unboxing del Mi 9T quise coger en un principio el Mi 9T Pro pero claro pues tampoco iba a darle mucha utilidad como terminal principal y como las ROM son compatibles pues tanto del Mi 9T como el Mi 9T Pro pues bueno pues dije pues adelante no pues probamos el tema de ir por el básico y listo la pregunta esta que bueno que antes de decir yo la respuesta lo pregunté en HTC Mania si todas las ROM eran compatibles me dijeron que sí incluso hay alguna forma no sé si es de forma tal y como sale una ROM puedes probarla en el otro si no hay que modificar nuevas ciertas cosas pero bueno que en principio sí y que se puede más fácil o más difícil pero se puede y bueno pues simplemente eso quería traerse el unboxing del Mi 9T porque la verdad es que me parecía un muy buen terminal vamos a hacer bueno pues el desempaquetado decir que este terminal se lo he pillado al forero de forocoches y HTC Mania que se llama Cúbico es la persona a la cual le pillé también el Redmi Note 5 y la verdad que no ha tenido nunca ningún tipo de problema así que desde aquí le doy las gracias porque la verdad que el terminal ha llegado bastante rápido y ahora vamos a ver si bueno si está en las condiciones no que que venía también el Redmi Note 5 bien pues bueno vamos a empezar con ello yo no lo abierto porque estaba esperando pues eso no el desempaquetado para que veáis cómo venía y a ver qué tal bueno he pillado el modelo de 128 que ya lo pone aquí en rotulador negro porque después bueno a cara a un futuro pues se ve que tiene más más facilidad a la hora de vender yo ya había comprado un cristal para el Mi 9T que también son compatibles para el Mi 9T Pro y las fundas igual vale lo cual me ha regalado una funda entiendo que vendrá otra también dentro del paquete y me ha regalado un segundo cristal vale que ya lo pondré más adelante bueno ya no hace falta que haga ningún tipo de vídeo porque ya tenéis vídeos en el canal de cómo se lo ponen sin burbuja y vamos a ver a ver qué tal porque tengo muchísimas ganas de probar cómo va vale bueno he pillado el modelo azul el que es degradado tiene muy buena pinta por lo menos la presentación vamos a ver qué tal estoy deseando abrirlo voy a intentar abrirlo por alguna zona en la cual no pueda cargarme la caja para posibles futuras ventas a ver por dónde puedo abrirlo vale por aquí vamos a abrirlo por aquí vale siento si escucháis la puerta a los perros etcétera vale porque o me cojo una mañana muy tranquila o me cojo una mañana en la que hay mucho ruido así que bueno vamos a ver qué tal vamos a desempaquetar esto aquí nada vale vamos a tirar esto que está aquí arriba y como digo pues sí pues tiene toda la pinta de que ahí vamos a abrir esto y es lo que decía viene una funda ya de xiaomi de regalo vale es una funda que ya había visto en anteriores unboxings es esta que estáis viendo aquí de plástico duro y la verdad es que bueno bastante bastante finita no creo que proteja mucho el terminal pero bueno en principio pues está bastante molona no deja de momento huellas a no ser que bueno pues tenga las manos sucias pero de momento tiene muy buena pinta vamos a dejar esto que son los papelitos que nadie leemos y voy a quitar esto aquí que viene también vacío que tampoco es que haya nada vale insisto en que siento el sonido de los perros pero es que es incontrolable vale bueno vamos a sacar el terminal que por cierto es precioso como digo es el modelo azul que según pues la luz pues le da un toque bastante bastante bonito vamos a quitarle también esto de aquí sí que es verdad que tengo que reconocer de que cuando lo vi iba a ir por el modelo que es de color negro pero no me gustaba la fibra de carbono y opté pues por este no que es de color azul que según la luz pues está bastante molón bien a priori me gusta pesa poco pesa menos que mi actual teléfono y es bastante manejable a la hora de poner los dedos lo primero que me fijo es que no araña están los bordes muy bien acabados la posición de los botones bastante correcta sí que es verdad que me hubiera gustado que el botón rojo viniese en azul ya pues para tener completamente el terminal pues a juego pero bueno la verdad que bastante bien bastante hecho lo que hemos la triple cámara que ya iré subiendo vídeos de cómo hacer las fotos y cómo instalar la google cam etcétera vamos a proceder al primer encendido a ver si le pongo también luego el protector que imagino que aunque será enterizo ya que bueno como sabéis no tiene la cámara delantera la tiene en forma de pop-up que está aquí metida y bueno pues básicamente eso el micro jack vale para los auriculares que me hubiera gustado que está que estuviese abajo y la bandeja arriba porque es más cómodo para mí tener los cascos abajo la bandeja de la tarjeta sim y el altavoz y el micrófono y luego lo demás pues bueno pues bastante bastante bien todo no tiene el lector de huellas pero lo tiene en pantalla que luego veremos a ver cómo funciona vamos a elegir pues todo eso que está aquí no la verdad que se mueve bastante bien vamos a ir a español que debería estar aquí en español españa siguiente vamos a buscar españa españa también siguiente en este momento vamos a omitir lo siguiente omitir este paso vamos a desactivar todo esto que yo esto siempre suelo quitarlo ya lo sabéis aceptar y la huella vamos a poner la huella vamos a poner un patrón la verdad es que tiene muy buena pinta el terminal lo primero que voy a hacer es probar el teclado porque es que estoy deseando de que no tenga el mismo fallo que tenía mi otra unidad de la del remi nou 7 confirmar vale ahora sobre el sensor de huellas en pantalla vale le damos ponemos el dedo a mí sigue sin convencerme esto de la huella en pantalla pero a ver qué tal reacciona vale hecho quitamos todos los permisos siguiente elegimos el predeterminado y listo vamos a esperar este proceso siempre suele tardar un poco es una cosa que molesta bastante pero bueno en principio yo me gusta lo que estoy viendo es un terminal que bueno sí que es verdad que me hubiera gustado que tuviese el degradado del remi nou 7 que era bastante bastante molón pero bueno no queda feo la verdad es que le da un toque así curioso al al terminal me mola está bastante guay y el hecho de que todo el porcentaje de pantalla pues lo tengas para disfrutar pues eso mola también y después por ejemplo hacía bastante tiempo que no tocaba un teléfono con pantalla amoled desde el samsung galaxy s7 si me equivoco amoled o super amoled y tenía bastante ganas de ver cómo se desenvolvía con el tema de los vídeos el tema de del always on display y demás así que bueno vamos a ver a ver cómo termina de cargar que tarda la vida a ver cómo funciona pero bastante guay la verdad me mola pesa poquito un rollo muy premium y la verdad que estoy muy contento con la con la compra de momento ya os digo que que mola mola mil más los ángulos de visión bastante correctos el brillo pues ahora lo subiremos a ver qué tal y bueno ahora que eso es una gozada vale se ve que ahora ya lo tenemos aquí ponemos el dedo y desbloquea vale pues vamos a ver el tema de la velocidad bueno primero voy a ver el tema de de cómo escribe que esto es una cosa que a mí me arrella vamos a darle todo el permiso que sí vamos a escribir ahora no y vamos a escribir hola qué pasa vale la verdad que sí sí va bien esta parte de aquí vale que es la que me queja voy a muchísimo en el remy 97 la verdad que va muy fino la verdad es que va muy fino me mola me gusta bien bueno vamos a ver la cámara que también esté tengo bastantes ganas de ver cómo es recordar ubicaciones de las fotos no modo ángulo vamos a ver vamos a quitar esto aquí vamos a poner la caja y vamos a hacer una foto estáis viendo aquí ahora vale y una cosa que bueno no sé si lo sabréis todos es que cuando cambias se sube la cámara pop-up vale esto es una cosa que que bueno el sonido creo que se puede cambiar incluso pero tiene muy buena pinta después tenemos el sensor de 48 megapíxeles ahí lo tenemos permitir y la verdad que bastante bien hace muy buenas fotos ya haremos un análisis a fondo también tenemos modo turno panorámico y pro vale estupendo y vamos a grabar algo así de rapidillo que también tengo curiosidad a ver cómo graba esto es una cosa que no me gusta que meta ya un zoom de por sí vale si veis y si le doy a fotos coge más el móvil y si le das a vídeo amplia más esto por ejemplo otros terminales por ejemplo este que está aquí grabando arriba no lo hace sino que directamente lo hace le mete como un zoom por uno pero bueno tampoco creo que sea un drama y el tema de bueno de cómo entra la velocidad la verdad que bastante bien va súper rápido una cosa que me mola muchísimo ya luego lo haré la personalización pues adecuada para poder pues cuando tenerlo todo a punto la verdad es que me mola muchísimo espero que bueno que eso que bueno eso sí es una cosa importante me ha salido a 292 euros tiene garantía de mi post venta nunca lo ha utilizado no puede ser si es buena o mala y la verdad es que estoy muy contento porque bueno vamos a ponerla a fondo a ver que veáis cómo queda o por lo menos la que venía de serie no la ha engordado mucho al terminal y le das que mola vale la huella por lo que parece bastante correcta así que es verdad que no la no es la más rápida del mercado haya fallado pero bueno que en principio le das un toque y la ponéis y listo me mola muchísimo vale seguramente pues ya os digo si cuando lo configure todo vaya fenomenal haré fotos en la calle para subir vídeos y demás como en este la la g-can si veo que está todo correcto pues bueno seguimos adelante y tenemos el nuevo terminal en el canal que seguramente sea que sí porque lo que he probado me gusta bastante así que nada chicos no voy a extenderme mucho porque ya os digo que el terminal me ha gustado bastante eso sí una cosa que no he enseñado muy importante ya sabéis que yo hago lo de eso muy rara trae el cargador vale y trae el cable de carga es tpc si no me equivoco sí vale y si no me equivoco creo que era 18 voltios el cargador si compraba la versión pero creo que eran 27 pero bueno tampoco me iba a suponer nada esperar un poco más y demás mi recomendación es que si juegas a juego obviamente vayas por el modelo pro si no pues bueno con este te da y te mata para te da de sobra vale y la verdad es que eso no que mola bastante en ese sentido evidentemente tiene los gestos tiene todas las cositas que trae mi ui no sé en qué versión vendrá voy a mirarlo vale viene en la 10.3.12 que entiendo que no será la última porque nos ha actualizado el terminal tiene 6 gigas de ram y trae 115 el modelo de 128 y la verdad es que bastante bastante contento con el terminal es una pasada a primer mano es una pasada por 290 euros me parecía un precio bastante justo a la hora de traer este terminal al canal el modelo pro si va a 380 una cosa que ya a lo mejor se sale de presupuesto para la gente pero sí que es verdad que bueno pues poniéndolo un poquito más o cogiendo algún cupón o algo pues puedas conseguirlo fácilmente en merece la pena pasar del remy no 5 o 7 a este pues es pronto ya os digo para decirlo pero tiene muy buena pinta sí que es verdad que si estás limitado de dinero y el remy no 7 te va bien y no tiene los fallos que yo tuve pues quédate con el 7 pero si tienes el 5 y quieres pasarte a este o al pro pásate bueno de momento pues ya te digo que es una pasada es una gozada pásate sin problema porque lo vas a notar obviamente tanto en cámara como en pantalla como en sonido tiene tiene muy buena pinta todo esto lo que digo es obviamente habiendo visto un boxing que se nota bastante la diferencia de una comparación u otra y ya meter más a fondo ya haré un vídeo de dos semanas con el mino bt merece la pena si no las cosas que trae las buenas y las malas seguramente me traiga una lluvia de comentarios malos como pasa con el remy no 7 pero bueno ya os digo que aquí la sinceridad no me paga nadie os puedo enseñar perfectamente la conversación con cúbico de que he pagado el terminal que no me lo han dado ni este ni ningún otro para poder hablar bien o mal de un terminal y simplemente eso en la caja de descripción vais a encontrar pues el enlace a su perfil como vendedor es un vendedor bastante con bastante reputación creo que está en el apartado de vendedores pro y yo lo conocí por fuera de coches y se ve que en la chica de semana tiene bastantes votos y vende terminales como churros así que si estáis buscando un terminal dale la oportunidad porque la verdad es que llega en 24 horas el envío y es fenomenal el trato que tiene te da un cristal templado te da la típica funda de plástico por si quieres cambiarla vale y fuera parte bueno pues yo que me compré el cristal en sí no que ahora seguramente se lo colocaré para que no se arañe ni nada así que nada chicos primera impresión bastante buena me ha gustado muchísimo pesa poco la verdad es que me gusta que pese poco y que no arañe con este tipo de fundas a la hora de colocar los dedos o por lo menos como yo escribo más cositas así que decir pues simplemente eso se va a actualizar a MIUI 11 dentro de poco no sé si por ejemplo el mes que viene se tenía previsto que fuese para este pero seguramente sea para el mes que viene con muchas mejoras con el tema modo oscuro y demás y nada pues simplemente eso espero que os haya gustado el vídeo darle un like compartirlo decirme que los comentarios que os parece el terminal si os gusta si lo vais a pillar si os vais a quedar con el que tenéis si me decís cuál tenéis y eso y simplemente eso así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta la próxima y nos vemos en el próximo vídeo Gracias.